¿Qué tal chicos de sexto? Espero que estén muy bien el día de hoy Vamos a realizar nuestra evaluación final Vamos a realizar varias actividades y espero que ustedes las ejecuten de la mejor manera ¿Verdad chicos? Vamos a ello Muy bien chicos, para el primer ejercicio vamos a cortar 5 papelitos Podemos utilizar hojas reciclables como yo lo he hecho acá Los vamos a colocar aquí Vamos a escoger 5 ejercicios, los ejercicios que más nos gusten Como digamos pueden ser 10 sentadillas, 10 toques al talón, 10 despechadas Cualquier tipo de ejercicio que ustedes quieran Vamos a ejecutarlos, vamos a colocar nuestros conitos Vamos a colocar 4 conitos De esta forma lo vamos a ir colocando Y ahora vamos a pasar trotando entre todos los conitos Llegamos al primero, agarramos el primer papelito que serían 15 toques de talón Voy realizando mis 15 toques de talón Cuando termine ese ejercicio regreso Y vuelvo a iniciar otra vez todo el recorrido Hasta terminar mis 5 papelitos Muy bien chicos, pasamos a la siguiente actividad Solo quedaré algunas muestras pequeñas para no alargar el video Muy bien chicos, para el siguiente ejercicio vamos a requerir la utilización de un balón Y de un solo conito Lo colocaremos acá Y realizaremos el siguiente ejercicio Vamos a ir corriendo Le damos una vuelta al conito Venimos acá Nos colocamos en posición de despechada Y vamos a hacer 3 toques 1, 2 y 3 Me levanto y vuelvo a correr Voy otra vez 3 toques 1, 2 y 3 Voy a repetir este ejercicio por 6 vueltas consecutivas Pasemos a la última actividad Muy bien chicos, vamos a realizar 2 ejercicios nada más Vamos con el primero Vamos a hacer zancadas Con el balón sostenido hacia arriba Vamos a realizar 10 zancadas Y luego vamos con el último ejercicio Vamos a realizar 10 voltes Así consecutivamente Hasta terminar los 10 voltes Muy bien chicos Eso sería todo por el día de hoy Muchas gracias por el apoyo Por el esfuerzo Y la dedicación hacia mi curso Les agradezco un montón Y les deseo muchos éxitos Y bendiciones A donde vayan chicos Yo sé que ustedes pueden Y van a realizar todo de la mejor manera Me despido de ustedes chicos Un fuerte abrazo Adiós Adiós Adiós